Doctora Flor, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenme de este doctorado que oferta la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Pues en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas estamos muy contentos porque por fin tenemos el doctorado en fiscal. La materia fiscal de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una materia muy fuerte. Hemos formado en la universidad a grandes fiscalistas que son de renombre a nivel nacional. Así es que teníamos que tener ya el doctorado en fiscal. Bien, pues para este doctorado estamos pidiendo la maestría en fiscal, maestría en defensa del contribuyente, maestría en derecho fiscal. Puede ser también con el perfil de maestría en administración, maestrías en negocios, del área a fin económico-administrativa y que tengan conocimientos en el ámbito fiscal, en el ámbito de impuestos y seguridad social. La convocatoria está abierta, vamos a hacer un examen de selección. Los alumnos que lo requieran pasarían al curso propedéutico, los que pasan el examen con calificación mayor a 9 entrarían directo al programa. El programa dura tres años, es un programa completamente profesionalizante con los mejores fiscalistas a nivel Michoacán y vamos a contar también con invitados fiscalistas reconocidos a nivel nacional. Estamos trabajando muy fuertemente con la Universidad de Guadalajara. De hecho, el próximo sábado 21 de octubre lanzamos nuestra convocatoria de la primera generación del doctorado en fiscal y vamos a tener como invitado al doctor Antonio Sánchez Sierra de CUSEA de la Universidad de Guadalajara, quien nos vendrá a platicar sobre la ética tributaria en México. La Universidad de Guadalajara pues ya tiene su doctorado en estudios fiscales muy fuerte, muy sólido y estamos contando también con docentes de esta universidad para fortalecer nuestro doctorado en fiscal. No es un doctorado profesionalizante, no va a pertenecer al Sistema Nacional de Postgrados porque nuestro perfil de alumnos son personas que estén ejerciendo en materia fiscal. No va dirigido a investigadores sino a profesionales del ámbito fiscal que quieran subir todavía más el nivel en esta materia. Es la primera generación y pues los invitamos a conocer este doctorado en nuestra página de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana, así también este próximo 21 de octubre en el auditorio del edificio A4 en Ciudad Universitaria, el lanzamiento del doctorado con la conferencia magistral La Ética Tributaria en México. Están todos invitados.